En septiembre, la Junta Estatal de Caminos atendió 211 kilómetros de vialidades que incluyeron diversas obras como bacheo, limpieza de laterales, desmonte y desasolve de cunetas e instalación de señalamiento, con lo que las familias de las cuatro regiones reciben más apoyo con traslados más ágiles, cómodos y seguros. El titular de la Junta, Francisco Reyes Novelo, dijo que las obras se ejecutaron en los caminos Chilares-La Maroma, en Villa de Guadalupe, Antiguo Tantocom, en Tronquecarretero, Aguacatlitla, en Tamuín, Eje Xolol-Tamuín, en el tramo Tamuín-San Vicente, Coscatlán-Xoloco-Axtla de Terrazas, Casas Blancas-Tampamolón, en Tamuín, San Lorenzo-Santa Rita del Sotol, en Cedral, La Pimienta-Rodeo de la Cruz, en San Martín, Coscatlán-Barrio Cuayo, Limotintla y Huichihuayán, en Huehuetlán. En Axla de Terrazas atendieron caminos Axla-Tampamolón y Acamelcayo-Tampa-Pochocho, y continuaron los trabajos en el Camino Santa María-Picula, desde Encino-Solo hasta de Picula, en Tamazunchale, en Aquismón-Los Caminos, Aquismón-Tampaxal-Tanute-Sótano de las Golondrinas, Tanjuimi-Santa Bárbara. En Villa de Raga hay obras de mejoramiento en el Camino de la Cabecera Municipal a la Comunidad del Mezquital. Además, la dependencia trabaja en la rehabilitación de caminos cañeros en Tamazopo, que permitirán el traslado eficiente en deporada de zafra, y que permite un traslado más eficiente de personas que viven en la zona de Los Cuates, a Bras del Corozo, en Tambaca. También se avanza la rehabilitación del Camino Tamán-Aguazarca-San Francisco, que cambiará por completo el rostro de Tamazunchale. ¡Gracias!